Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de aspectos de empleo y prácticas, y otros datos intereses de tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos que conocientes a que cuenta con mi alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.